Amigos de Verdi Blanco, hoy nos vestimos de lujo porque tenemos un gran porteo con nosotros. Federico, muchos niños sueñan con ser los que meten los goles. Tú soñaste con detenerlos. ¿Cómo fue eso? Siempre admiré y mi ídolo fue Hugo Orlando Gatti, un arquero argentino que era el ídolo de Boca Juniors. Lo imitaba y bueno, creo que una de las razones fue esa que me decidí por ser arquero. Me gusta principalmente vivir del juego mismo, o sea, ser partícipe del juego colectivo del equipo, no solamente estar esperando a que me empateen el arco para ver si puedo responder o no. A pesar de que has metido muchos goles en tiro libre, yo creo que pasa por tu cabeza el de si la reviento en la barrera, igual y me agarran de contragolpe y hasta nos pueden meter un gol. ¿Cómo es ese sentimiento? Bueno, uno cuando va a... o me ha tocado ir a patear, siempre va con la idea de poder convertir el gol. Había algunos compañeros que estaban a la expectativa por si el tiro no salía como uno desea y puede haber un rebote, entonces para tratar de terminar rápido la jugada y evitar el contragolpe ese del cual hablas. Tenemos que aprender a convivir con... en esa línea, ¿no? Que te separa tanto del éxito como del fracaso. Estamos muy expuestos muchas veces, pero bueno, me parece que desde que elegimos esta posición sabemos que es así y a medida que nos vamos formando y vamos creciendo, lo vamos asimilando cada vez más. Yo recuerdo que... bueno, aparte acabas de comentar que estuviste en dos equipos filiales del Atlante, el Potros Itácuaro y el Acapulco, ¿es cierto? En ese momento creo que te enfrentaste con el León. ¿Cómo era enfrentar a ese equipo de los más importantes o con mayor trayectoria en la división de ascenso? Sí, cuando vinimos con Acapulco, que era el primer torneo o el primer año que León había descendido. Bueno, creo que León era de esos equipos importantes, por supuesto, dentro de la categoría. Y bueno, en ese partido empatamos 0 a 0 aquí en esta ciudad. ¿Te gustaría después tener tu escuela de porteros? Bueno, conjuntamente con RINAT hemos tenido la posibilidad de brindar una clínica en esta ciudad hace algunos meses atrás. Fue una experiencia nueva para mí, la cual te pone en contacto con niños o jóvenes de diferentes edades y aprendes a convivir con ellos, a saber sus gustos, sus deseos. ¿Qué te ha dado México? Bueno, a mí México me ha marcado por completo y mis hijos han nacido aquí, entonces creo que con eso se resume todo. ¿Qué les podría decir a todos los chavos que son jóvenes porteros, promesas, que tienen la ilusión de ser alguien como tú, un jugador profesional? Bueno, principalmente que disfruten y aprovechen de este deporte. Si les gusta la posición de porteros, que le metan para adelante, con muchas ganas, con muchos deseos. Hoy por hoy uno de los factores importantes dentro de la sociedad es poder desarrollarse a través del deporte por todos los beneficios que te presenten. Amigos de Verdi Blanco, ya escucharon los consejos de Federico Vilar, un excelente portero. De verdad, pues ahora sí que echarle muchísimas ganas y Federico, te agradecemos esta oportunidad. No, por favor. Es un gusto para mí y un saludo para todos. Gracias.